El IBEX 35 ha mantenido la calma este lunes tras el inesperado triunfo de la izquierda en las elecciones de Francia. El partido de Le Pen ha caído al tercer lugar, mientras que el de Macron ha quedado en segunda posición. Todo esto deja un parlamento francés dividido y liderado por una fuerza de la extrema izquierda alejada del centro. Macron intentará ahora formar un gobierno de centro izquierda para evitar un ejecutivo del Frente Popular. La agenda macro de esta jornada se ha caracterizado por la escasez de referencias. Lo más importante de la semana será el IPC de Estados Unidos, que se publica el jueves, y el comienzo de la temporada de resultados, también al otro lado del Atlántico, con las cifras de JP Morgan o Citi el viernes. A nivel empresarial, este lunes ha tenido un nombre propio, Grifols. La compañía ha confirmado que la familia Grifols, el fondo canadiense Brookfield, están negociando una OPA sobre el 100% de la farmacéutica. El Consejo de Administración de Grifols se reunió de urgencia este domingo para estudiar el acercamiento preliminar planteado por la familia catalana y el fondo canadiense. De salir adelante la operación implicaría excluir a Grifols de bolsa. Fuera de España, el protagonista es Boeing, que se declarará culpable de un cargo de fraude del criminal relacionado con los accidentes del 737 MAX.